Buenas tardes Buenas tardes Sin duda estos tres partidos no se lo esperaba en cuanto a resultados ¿Qué autocrítica podría ser este arranque de Mergar y Copa Libertadores con 0 puntos? Buenas tardes No, la lista es muy larga hoy hay mucho por decir pero mucho por decir en interna hacia la prensa, hacia la gente hay poco por decir sería de mi parte bastante desatinado hacer una reflexión cuando los muchachos no están presentes y cuando vamos a desnudar cosas que seguro el que entiende el juego lo va a hacer de forma muy simple ahorita sí es un momento de autocrítica de reflexión, de poner las barbas en remojo está claro que no nos ha cansado está claro que hemos dejado de hacer cosas pero bueno, esto es fútbol y en estos momentos donde se ve la gente que tiene la jerarquía la rebeldía de querer revertir la situación Sí, profe bueno, preguntarle que el señor Tomelga en lo formalístico por ejemplo con el partido con Mineros se lo perdió pero se metuvo a los brasileños contra las cuerdas esa tarde no pasó esa figura y el punto este de la racha en contra traer un partido preocupa pero ¿cómo se vive en la racha en los resultados? No, con lo que acabo de decir si tienes rebeldía si tienes determinación perseverancia seguro que la situación actual la vas a revertir el análisis de Fútbol da para para que yo pueda decir mil y un pretextos mil y un este situaciones ficticias lo que tú dices tal cual contra Mineiro tuvimos otra otra respuesta se vio el segundo tiempo que les llegamos pero así claras claras de gol no tuvimos hoy por lo que acabamos de ver en las imágenes este con poquito con nada con algo más de adrenalina o con esfuerzo de algunos este le anula un gol a José Carlos que no era para anular y no le cobra un penal imagínate si en un árbitro aceptable en una buena tarde te cobres a dos a dos te vas engañado porque volteas un partido con nada entonces por eso te digo el fútbol es tan rico que hoy sin merecerlo de repente volteas un partido y el otro día contra Mineiro mereciéndolo este lo perdiste igual entonces está en nosotros ser lo suficientemente inteligente inteligente y autocrítico para sobre las cosas malas que estamos viendo construir algo algo mejor de lo que estamos viendo profesor buenas tardes José Luis Arco de CMD eh usted ha ha sido muy claro con este tema de analizar bien el partido y se ha visto por momentos también en un primer tiempo muy pasivo el juego y en un segundo tiempo que es se está volviendo una constante el equipo no solo en Copa Libertadores sino también en torneo local la reacción ¿por qué sucede esto con Fútbol Club Elgaro? sí este el análisis como te digo y la respuesta pueden ser muchísimas y lo que yo no quiero es caer en en echarle la culpa a los jugadores cuando el mayor responsable en este caso soy yo hay cosas que que las vemos en los videos que las repetimos en los trabajos y son momentos de los de los equipos que a veces por falta de oficio por falta de de haber jugado situaciones como estas caes en en un trompo cuando la gente empieza a mostrar ansiedad baja de la tribuna hace ansiedad a la cancha y y ves a los jugadores como queriendo hacer cosas de más y cosas que no que nosotros no 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 trabajamos hoy ante un rival que el primer tiempo nos respetó nos esperó el otro día alguien me decía pos partido en Colo Colo que que nunca atacamos pero yo vi nuestra respuesta en Colo Colo en la presión en los desdobles con mayor idea de lo que pudo haber mostrado hoy hoy independiente aún así nos terminan ganando en una jugada aislada que no la hacemos nosotros porque no es un ataque constante que Daniel haya sido figura pero bueno esas son las cosas que tenemos que que corregir y saber que no nos pueden volver a pasar porque ya hemos pasado mal de un grupo y se terminan trasladando en goles en contra profesor buenas tardes mencionaba usted al inicio que hay muchas cosas por decir en la interna y pocas hacia afuera que creo que es lo normal dentro de los grupos en la actualidad no para el grupo sino para Juan Máximo Reynoso ¿cuánto choca esta realidad por la cual está viviendo? se lo pregunto personalmente no por grupo sino a Juan Reynoso no pues obviamente es frustrante porque uno hubiera visualizado otra situación yo pensábamos que está más cerca de la élite de lo que hoy arrojan los resultados y eso es una situación que se viene decantando de años atrás no es una situación particular de Melgar es del fútbol pero en general yo pensé que íbamos a tener otra respuesta hoy no nos ha dado ni para sumar un punto pero como decía hace un par de semanas tampoco es que nos vamos a ir con cero puntos ahí está la revertía el hecho de querer no ser uno más del entorno por ahí no nos va a alcanzar a clasificar pero con cero puntos no nos vamos a quedar el tema de rotación es bueno en una copa libertadores en un torneo internacional se habló de frente a Mineiro un equipo frente a Colo Colo casi el equipo similar y hoy mandó usted un equipo totalmente distinto disculpenme la expresión sin la altura para un torneo internacional este mira que te digo no quiero pecar de grosero pero creo que la labor del periodista antes de emitir una opinión es investigar y me queda claro que no tienes ni idea de lo que está pasando tenemos todos los que han venido jugando lesionados como juega tenemos siete lesionados ¿cómo nos meto? por eso te digo antes de emitir una opinión creo que por respeto a tu profesión investigue y te das a la cuenta que el cachete viajó lesionado a Chile pensamos que podíamos recuperarlo tenemos a Santa María tenemos a Arizmendi tenemos Walli tenemos Sinostrosa y por eso nosotros no somos de acelerar los procesos nos gusta que los jugadores de forma natural lleguen a sus momentos pero hoy le dimos chance a Palomino y a Arce obviamente tienen menos recorrido de los que acabo de mencionar pero no teníamos más hoy llegamos casi con 17 a la lista de 18 entonces sobre eso ¿qué podemos hacer? ese era el mejor equipo que podíamos poner dentro de la cancha más aún con el desgaste que tuvo Estrada y José Carlos el fin de semana pero bueno ese análisis queda para nosotros no es disculpa hoy pusimos sí el mejor equipo que podíamos nosotros poner un primer tiempo ante un rival que si le podíamos hacer daño jugando no tirando pedotazos Ruba buenas tardes al margen de los visionados al margen de que estadísticamente Melgar tiene cero puntos y usted lo decía hace un instante no es por Melgar no es por Juan Reynoso no es por los jugadores pero considera que esto se resume en una sola frase que Melgar al igual que los equipos peruanos no dan la talla a nivel internacional bueno es lo que reflejan las estadísticas de los últimos años yo me hago responsable de Melgar no hemos estado hasta hoy a la altura pero también hay otras situaciones que vuelvo y repito no como descargo ni como pretexto ni como argumento hoy de repente nosotros con otra camiseta hoy no sé si a Mineiro no le cobraban esa falta a José Carlos entonces nosotros hoy lo que tiene que entender la gente es que Melgar hoy tiene que escribir una nueva historia y una nueva historia la escribe con participaciones constantes dentro de la Libertadores sumándole a los muchachos categoría oficio rosa internacional y es en la inversión que debe hacer el club porque si no vamos a hablar de lo mismo año tras año o el que venga seguro hablará de lo mismo como ha pasado en todos los clubes que le ha tocado participar en Libertadores en los últimos años profesor buenas tardes sabiendo el desgaste que tiene el equipo los lesionados cómo se va a afrontar el torneo de apertura ya el domingo hay un partido como ha caído ya de visita sí, sí, no con lo mejor que tengamos nosotros más allá que algunos sigan llamando rotación nosotros ponemos los fines de semana los que creemos conveniente de acuerdo a la salud de los goles eso se los comenté ya hace varios días y los que alcancen a llegar bien para el domingo seguro participarán después de varias semanas vamos a tener un día libre y no es un día libre de premio es un día libre para tener nuestra reflexión una autocrítica cambiar de a pocos el chip y ya pensar en ganar el cuancayo porque nos tenemos que meter nuevamente arriba en el torneo de un buen profesor buenas noches Alexandre Alarcón nada deportivas se han perdido estos tres compromisos usted siempre ha dado a entender que la clasificación no se pierde hasta el último compromiso y que ahora van luchando hasta el último compromiso hasta el tercero con el negro ¿es así profesor como usted sueña que puede multiplicar? pero hoy matemáticamente incluso es bastante complicado a mí me ha tocado como ocho o nueve puntos quedarme afuera alguna libertadores hoy podríamos sumar solo nueve los rivales nos han sacado ventaja pero lo que sí me preocupa hoy es no terminar la copa con cero puntos porque eso sí nos daría mucha mucha vergüenza no era lo que para nada habíamos visualizado y en esa está la rebeldía de nosotros de poder revertir esa situación y sumar puntos ya sea en casa o la visita aquí todo cuando venga nuevamente Colo Colo eso es un poco lo que hoy visualizamos obviamente no es momento como para estar haciendo números más ver si el minuto a minuto las cosas que dejamos de hacer y en donde nos complicó en este caso el independiente gracias una última